El desafío que se nos presenta a todos, y Mercer está en eso también participando, es en el diseño del futuro. Para eso tenemos que ser audaces, tenemos que ser más profundos y agudos en generar nuestros propios puntos de vista y colaborar con nuestros clientes para generar esos resultados que nos traigan prosperidad a las empresas y a las personas.